La verdad es que la iniciativa se mantiene desde la Unión Obrera Metalúrgica, allá con las charlas que se mantienen con Domingo de Lens, en representación del Rotary, ¿no? Porque el Rotary lo que tiene es mantener esa idiosincrasia de premiar. Esto es tan lindo, ¿no? Que te elijan el mejor compañero del curso. Es algo que todos, ¿no? Fuimos a la escuela y siempre se daban estos actos donde premiaban a los chicos, a las niñas que eran elegidas mejores compañeras. O compañeros. Y creo que hoy en esta sociedad donde las cosas se ponen un poco tensas, que tus compañeros y compañeras te premien con este galardón, es muy importante que el Rotary acompañe esto y se mantenga en esta iniciativa, hace que nos generemos este vínculo de crecimiento en sociedad. Y también, ¿por qué no? De futuros líderes que hoy hacen falta para tener una sociedad cada vez mejor, que es a lo que apunta una institución como la Unión Obrera Metalúrgica, que los líderes formen personas y que sean multiplicadores de lo bueno que tienen las personas. Porque la verdad es que siempre nos quedamos con todo lo malo, ¿no? Y estas son las cosas lindas de las que hablamos. Que no queden en el anonimato. Agradecerles también a ustedes como medio, porque justamente darle difusión a esto es más que importante. Para aquellas abuelas o abuelos, primos, primas, tías y tíos que quieren estar presentes y que hoy por una cuestión de espacio a veces se complica. Es muy bueno esto de la virtualidad, siempre y cuando se compense con lo lindo que es el calor humano de estar presente. Así que entre las dos realidades hay que caminar y sacar lo más positivo de todo, que es que los chicos hoy, por lo menos hoy, sean felices y se sientan recompensados por haber sido muy buenos compañeros a lo largo de toda su trayectoria en la escuela.